¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más aquí al canal, mi canal, canal de todos ustedes, su canal, canal de todos ustedes, ¿verdad? Bueno, hoy el tema va a ser fertirriego en cactus. Quiero ser un poquito breve en el vídeo para que no sea tan largo y no sea tan tedioso. Ya hemos hablado en otros vídeos, en otras ocasiones, ¿qué es el fertirriego? ¿Sí? ¿Qué es el fertirriego? Bueno, así en resumen o a grosso modo, es que en el riego que hacemos a nuestras plantas, agreguemos un fertilizante, eso es el fertirriego. Tenemos el fertirriego o el fertilizante por medio de fertilizante de lenta liberación, como es el que ponemos las bolitas en algunas plantas, regamos y con el tiempo se va liberando esas nutrientes que ocupa la planta. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción un vídeo que hicimos, creo que es un año, medio año, de cómo escoger el fertilizante para nuestras plantas. Ahí se los dejé bien explicado qué cantidad, cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de potasio, etc. Yo ahorita voy a aplicar el fertirriego para los cactus y voy a usar Peters, ¿sí? El Peters, este es el Peters, es un fertilizante químico, yo lo ocupo especialmente para cactus y la composición es 9.45.15, es decir, el litro fosca es 9.45.15. Aquí viene la dosis, 2 gramos por litro, y aquí viene para qué nos sirve. Rico en fósforo para fortalecer las raíces, proporciona a la planta la cantidad de fósforo necesario para el desarrollo de las raíces, ¿de acuerdo? También nos va a servir para floración. Es un fertilizante de color azul, se los voy a mostrar. Sí, este es, este es el Peters, y son 2 gramos por litro de agua. Yo voy a fertilizar todos mis cactus aprovechando, pero para no ser de uno por uno, voy a poner unos de maceta chiquita, unos de maceta grande, para que ustedes vean, ¿sí? Entonces vamos a proceder a preparar este fertilizante, siguiendo las dosis del fabricante, o en este caso, del vendedor. 2 gramos por litro de agua. Bien, yo tengo aquí una cubeta de 10 litros, 10 litros de agua, entonces, nos dice aquí que son 2 gramos por litro de agua, ¿de acuerdo? Serían entonces lo que vamos a agregar aquí, 20 gramos, ¿sí? 20 gramos de fertilizante para 10 litros de agua. Se va a teñir de color azul. Sí, como aquí tengo ya mis cucharitas, vamos a suponer que aquí son 2 gramos. No es exactamente 2 gramos, pero, bueno, al tanteo vamos a suponer que aquí son 2 gramos. Entonces, 2 gramos por litro de agua, lo agregamos y vamos a agregar los demás. Bien, miren, aquí ya está agregado nuestro fertilizante. Ya preparamos nuestra solución. Ya para los que son viveristas o tienen plantas en invernadero más grandes o más colección de plantas, bueno, pues ya ellos pueden preparar en un bote más grande y según la cantidad de plantas y según la cantidad de litros de agua. Mire, quiero que vean que se hace de color azul, ¿verdad? Este fertilizante. Entonces, ahora con esta solución vamos a proceder a hacer nuestro fertirriego. Que ya dijimos que el fertirriego es agregar el fertilizante, pues obviamente en los riegos, ¿verdad? Bien, una pregunta más. ¿Cada cuánto tiempo yo fertilizo? Bueno, es muy sencillo. Si nuestro cactus está en una tierra muy, muy drenante, es decir, casi no tiene nutrientes porque es más mineral, también la planta debe de tener un poquito de alimento. Entonces, en este caso yo recomendaría agregar fertirriego en la primera aplicación y luego una segunda aplicación 15 días después en cada cambio de estación. Es decir, ahorita que estamos empezando primavera en el hemisferio norte, yo voy a agregar el fertirriego, por ejemplo, el día de hoy y en 15 días vuelvo a hacer una aplicación de fertirriego y ya de ahí no lo vuelvo a aplicar hasta el siguiente cambio de estación. ¿De acuerdo? Yo así lo he hecho siempre y me ha funcionado. Miren, por ejemplo, aquí tengo este astrofitum ornatum que también ya no tarda en florecer en estos días. Luego se los comparto. Bien, vamos a proceder entonces a hacer nuestro fertirriego. Como a mí no me gusta que se desperdicie tanto el fertilizante, siempre pongo yo un trastecito o un recipiente para que lo que vaya escurriendo lo pueda reutilizar en otras plantas que me hayan hecho falta. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a hacer nuestro fertirriego. ¿Sí? Y quiero que vean cómo es de drenante la tierra. Que así como echamos el agua, así mismo baja. ¿Sí? Y entonces ya al momento de nosotros hacer este riego, ya va con fertilizante y la planta lo va a absorber por medio de las raíces para poder nutrirse. ¿Sí? Sí, aquí estamos regando ya esta parodia. Parodia Mayranana. Que es sudamericana esta planta. Y esta mamilaria bocasana. ¿Sí? Que de plano estaban súper deshidratadas. Creo que tenía como dos meses o más que no los regaba. Pero pues miren, ya aquí están regándose. Y de aquí voy a volver a hacer la aplicación en 15 días más. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, aquí estamos regando un Ferocactus Glaucensens. Y el Astrofitum Asterias. Que quiero que vean que este sí está deshidratadísimo. Vean cómo se ha vuelto totalmente deforme ya de abajo. Esperamos que se logre rehidratar muy pronto. ¡Vamos! Y miren amigos, ya para no hacer tan largo el video, tenemos aquí unas lofóforas que también aproveché para regar. Que tenían ya desde noviembre, creo, tres meses. Que no las regábamos. Y ahí están. ¿Sí? Se ven así porque pues están mojadas. Espera, aquí están viendo las lofóforas. Esta pequeñita. Y este Aerocartus. Y ya también este último que les voy a mostrar, los que hicimos el trasplante hace poquito. También ya está Ferti regado. Bien, entonces amigos, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Y si necesitan alguna duda o algo que quisieran agregar, comentar, les dejo la cajita de descripción para que también, perdón, en las preguntas, en los comentarios para que me hagan sus preguntas. Les dejo en la cajita de descripción el video de cómo escoger el fertilizante para que lo chequen y queda un poquito más claro esto de los Fertirriegos y el riego que pasen una excelente vida. Gracias. Gracias. Gracias.